y bien picadita, en el chal, exacto, ya lavando el último pantalón, bienvenido Paco Sea, bien, oye, antes de cualquier cosa, exacto, antes de cualquier cosa, este 14 de septiembre estamos celebrando el día de la radio y la televisión, así que felicidades Francisco Sea, Charly, Mauricio, todos ustedes muchachos, y a todos nuestros compañeros aquí en Imagen Televisión, feliz día, y en todas las televisiones por supuesto, muy feliz día de los trabajadores de la radio, no, es que estaba viendo, es el día del trabajador de la radio y de la televisión, exactamente, que antes era el día locutor, era el día del locutor, y se cambió a la bajadora que se refiere, ya como a todos, o sea, tanto Cristian, todos, es que el locutor es el locutor de radio, ahora ya se unificó, con tarco es en la escuela, no, no, es lo que hay, sí, es un diablito de pastores, exactamente, pero pero ahorita qué bonito se ve con su gorrito mexicano así de helado, como el gorrito de la roqueta, sí, ahorita lo enseña, qué ternura, no, que no lo enseña, no, no, que no lo enseña, imagina miserias para qué, bueno, esta pista que les, bueno, es un reportaje que hizo nuestro compañero Abraham Nava, es de las cosas que de verdad me dan esperanza en lo que puede llegar a ser este país, la gente más amolada, la gente más, pues que ha perdido todo, la gente más necesitada ahí en Oaxaca, no importa lo que tengan, aunque sea un poco de pollo, un poco de arroz, pero se han puesto a preparar comida para sus conciudadanos, para los vecinos, para la gente del pueblo, gente de verdad que no tiene, no es lo que les sobra, es de verdad algo que para ellos, y es algo para ellos súper importante, y pues lo dan con todo el corazón, yo quiero que vean esto porque de verdad son testimonios impresionantes. Pues estamos ayudando a la comunidad, yo, hasta donde alcance, porque es mucha la gente, ¿Qué veces están sirviendo, señora? Sopa con pollo, lo que se puede. Vilma es solo una de los cientos de benefactores, que por iniciativa propia, toman la carretera y se aproximan hasta la zona de desastre, las filas en el camino los esperan, ella viene de Salina Cruz, en la población vecina, pero hay quien viene de más lejos. Llevamos dos días en llegar, porque se nos tronó un valero, se nos reventó la llanta, o sea, ya va un ratito. ¿Qué es lo que traes para ellos? Pues pensa, trajimos ropa, varias cosas, lo que pasa es que tenemos un bar ahí en Iscali, se llama Burrox México, y muchos de nuestros clientes y amigos llevaron, aportaron, y ya pues nosotros lo trajimos. Ayuda, que es bien recibida y agradecida. Yo les preparé este pollo con guajillo, y arroz blanco y refresco de jamaica. Y yo les doy gracias a Dios que estoy con mi familia, que no les pasa nada, y yo les digo a la señora que les den los gratos por ayudarnos, nada más eso. Caravanas encontradas camino a San Mateo del Mar, y las colonias Guerrero y Juárez, algunas de las zonas fuertemente afectadas. Pero son escenas que también se ven en la plaza de Juchitán, sin importar la hora del día. Son ellos, quienes han decidido atender la mano a los oaxaqueños y chapanecos directamente. Manos que se suman a los canales oficiales de acopio y distribución, como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, con un mensaje muy similar al de doña Mila. ¿Por qué no están solos? Poco, pero les vamos a... ¿Por qué viene la nena? A ver, mi hijo. Con poco, pero les vamos a ayudar. ¿Por qué viene la nena? O sea, qué bonito es ver esta unión, luego nos preocupamos por tantas tonterías. Y de verdad, el que menos tiene siempre es el que más da. Exacto. Sin duda. Pero la señora dice, les hice un poquito, les hice arroz, sopa, aunque sea con pollo. No, no, es de verdad, es una esperanza del futuro. Con tanto ladrón y con tanto de feliz que hay en la política y en todos los demás lugares, esto es el verdadero México. No somos los que nos robamos los billetes de los camiones. No, no. No somos ni huevones ni rateros, nosotros somos gente de bien. Exacto, México suena a gente de bien, me gustó eso. Está padre. ¡Guau, qué fuerte! Gracias, Paco. Con gusto. Está increíble. Oye, y también es el momento de ver una entrevista muy, pero muy importante que justamente Paco Sea le realizó a una persona que para él, no sé si le dé confianza o no, porque sé que cuando entrevistas a alguien a veces te da desconfianza, a veces no les crees. Exacto. Espero que a esta persona que entrevistaste le hayas creído todo lo mismo. Y le hayas caído bien. Mira, es mi mamila. ¿Sí? ¿Sí crees? En veces sí y en veces no. Como todo. Vamos a ver porque eres nuestro padrino en esta nueva sección. El padrino. El padrino. Te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Uno nunca sabe. Nuestro barcelata. Sale el sol. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.